A 7 y 22, los dos de la derecha son los que llegaron a la Creed Dragon 2, los astronautas estadounidenses, los del medio también son estadounidenses y los de la izquierda son rusos. Y el de la derecha de todo, parece que se ha dado un golpe en el marco de la puerta ahí del pasar. Se ha dado un golpe en la cabeza. Domingo 31 de mayo de 2020, Estación Internacional ISS. El de la derecha aún se está tocando, se dio un golpe bueno en la cabeza. Puff, llevan desde casi el mediodía para salir de la Creed Dragon, de pasar de la Creed Dragon 2 para la Estación Espacial. Mucho preparativo. Domingo 31 de mayo de 2020. Se ha dado un golpe, se ha debido de hacer sangre. Le va a salir un chichón. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y al final, ha llevado un golpe. Gracias. 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 Gracias.